has pillado al perdón has pillado a ellos supongo que decía llevó sigue intentando echarle el guante y regalarse a la mamá le haría mucha mucha ilusión tenerla no te ocupe es que le he conseguido para ella chicos haber sido más rupias no 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 maniado pues a ver tu mamá que hay que darse la de ellos y a ver si la boca vale con el polvo las llamas desaparecer mamá tengo un regalo para ti ahí me dirías esa figura de ellos y para vivir hombre por todo esto gracias que es una visión a la tuya y lo que hace este detallito a cambio un lazo has cambiado la figura yo sí por un lazo te dará algo por él un lazo a la chica que me salvó la vida a ver qué pasa se lo doy a ella como un lazo chica ahora de nuevo terreno ha ido al bosque en busca de setas pero yo me quedo aquí cantando quiere escuchar mi canción vale pues ahí ya no se lo tengo que dar el lazo es verdad el padre habrá vuelto ya a casa no pues parece que el padre no ha vuelto eh y yo ya tenía ya le he curado así que no sé qué va a pasar con el padre qué hago con el lazo tú se lo puedo dar a esta chica a ver qué me dice tengo lazo para ti ojalá venir a verme alguien con un lazo así puede decirle que se pasase por la caseta que hay justo al lado mi adorable mi adorado hecho acú está deseando ampliar su colección de complementos es verdad es verdad hay una chica que nos pedía un complemento que era esta chica no y me ha dicho que vaya a la casa de al lado es verdad es verdad no con el son cadenas me pidió un complemento tú pues aquí tenemos el lazo me gusta ir a la moda quiero maquillaje y vestidos que el ajo más moro le citó te lo cambié por una comida de perros al fin podría la moda no sabes que lo que como te la agradezco ten la comida de para perros vale ya no con la comida en la taza tenemos que dar al cocodrilo maria todo esto es esto son truques pues ahora vamos a la casa del del cocodrilo a darle la comida en la taza que la quería vale el cocodrilo a ver estaba por aquí abajo a mí de los monstruos que eliminó desaparecer hoy en el corazón para presentar donde estaba la casa del cocodrilo no era un poco más abajo todo y era por aquí no por la playa sino algo normal ahí está perfecto un proyecto parece que este objeto no me lo puedo quedar es un fastidio pero bueno tengo una cosita para ti no me digas que llevas la misma comida enlazada tienes que dármela te lo suplico te lo robo para ti hombre no sabes lo feliz que me haces te de para acá no me da nada hola hola hostia tu a la saca que se lo come con el envoltor y todo que asco tu bueno espero que estés satisfecho estaba de rechupete sé que no son mucha cosa pero quédate con unos plátanos vale se ha comido comida para perros o un cocodrilo eh que cosa más rara vale plátanos quien quería plátanos tu aquí no puedo hacer nada con los plátanos vale pues a ver los plátanos pues vete tú a saber quién quería plátanos de la aldea eh a lo mejor alguno de los... uuuh mi mía toma toma la foto de su olla venga 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 soy intocable ahora lo bueno es que sabemos que el efecto se mantiene aunque entra una casa y después salga eh eso la verdad es que está muy bien lo han hecho perfecto a ver platanito ven que de plátanos y parece que dura bastante el efecto cuidado a ver tú quieres un plátano chico y dos y eh he oído que si te estás quedando su energía vital lo mejor es buscar una granada porque eh yo que sé eso no soy un crío tú quieres un plátano chico dije que puedes usar eh para ver el mapa de la isla vale sí sí a lo sé a ver platanito señora tú quieres un platanito tú 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 a lo mejor me da algo por darle enlazo a la chica o mi querido huevo tiene un pelaje tan fino que la mía de todos vale pues es lo que te plata no es un poco vaya a ver que quiere plan ahora uy ahí te dejo tu abuelita que es un plátano ay ya estoy muy bien y tú pues está genial la bonita abuelo tengo plátanos no es que eres uno m m m estas cosas no se me da muy bien vale no me dejen muchas cosas este vale quien más ahí en la aldea estaba el padre que no sé si se vuelve a este niño no ha hablado con él eh chicos si quieres guardar todo lo que has hecho el menú vale vale los detalles me dan pistas de como bueno tutoriales de como jugar vale rupias la chica dudo mucho que quiera un plátano lo dudo mucho vale vale no esa no quiere plátano uy lo siento gallina vale chicos a ver si este quiere algo a veces cuando guardas luego empiezas desde el último sitio donde oh vale vale a menos de que sea una mamora claro ahí pasas de la entrada no tengo muy claro lo que significa eso pero eso es lo que soy un crío pues perfecto mira más información y vamos a ver si el padre quiere plátano y si no pues pues ya lo buscaremos saben que quiere plátano no son mis cuatro de seis de los mele si los he ido a visitar ahora y el yo si no veo el yo si eh pensaba que pondría la madre el yo si no las trata o algo pero no pues ahora alguien nos quedamos es verdad es verdad que tenemos la llave tú de esto pero antes de nada que no hay por aquí chicos que ahora que tengo las no puedo claro no puedo no tengo la fuerza vale pues solamente hay que encontrar más casas de para hacer ir a continuando haciendo truques vale por donde por aquí puedo bajar no me deja es verdad que para una cosa con los juegos de link si lo dio a las gallinas se vuelven locas y a ver si es este ay ay por dios no no pasa nada pues vaya tu primer juego de link que no pasa nada si golpean las gallinas voy a ver la cueva es así que me acuerdo que estaba la verdad creo que estaba por aquí a la derecha no me pese a pagar el hecho para que la cueva tú 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 pues yo vamos a abrir la puerta a ver qué hay y ahí se está viendo que guapo la misma gente vale pues estamos en la cueva el búho aparece vale pues no aparece el búho y chicos primera cueva misteriosa de la serie que pasará cueva de tile vale pues esto será la primera manmorra y esto es muy sospechoso esta cosa de aquí a ver no pasa nada adiós vale si les noto a lo mejor aparece un cofre pues no una llave genial mucho mejor a escondido la llave pequeña vale había un camino por arriba vale vale cofre cofre hostia hoy no me voy a morir un corazón vale un rato ya está las antorchas estas que peligro tienen oh brújula te permitirá ver donde están los cofres y la guardia del jefe incluye una función muy útil emite un sonido si hay alguna llave cerca vale pero el mapa de la mazmorra vale 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 el mapa se cambia y parece que es enorme la mazmorra esta madre mía tuve ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cofres eh madre mía tu los cogeré todos chicos es que no os preocupéis que iré a todas y cada una de las salas de la primera mazmorra chicos vale me extraño que esas estatuas no hagan nada la verdad vale no puedo moverlas vale Una llave cerca Vale, a ver No vengas, no vengas Adiós Esto es un botón Vale, pues sí Un cofre, muchas gracias Vamos allá Vale, presento La brujera, pues tenía razón Suena si hay una llave cerca Vale, a ver, pues voy aquí al lado Que hay un cofre Uy, los esqueletos Vale, habrá que tirarlos Perfecto Ahora Adiós No, ven pa' acá, guapedón Perfecto Vamos, ven pa' acá Ven pa' acá Eh, como no he hecho daño No lo entiendo La puerta Me está enseñando el culo la puerta, eh Y a ver qué objeto Uh, el mapa, genial Vale El mapa Bueno, ¿de qué me sirve? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Genial, genial Esta sala es bastante grande Y a ver, esta puerta la puedo abrir Hostia Hostia, qué guapo tú ¿Cómo? No, no, no Estoy gastando los polvos ¿Cómo te mato? Vale, así se mato Perfecto Y esta puerta Me ha gustado mucho, eh Uh Vale, hay llave cerca Me cago en todo Vale, no puedo derrotar a esto Vale, vale Una Vale, ya tengo Tres llaves o dos Tres llaves, eh Vale, a ver Aquí tenemos otro cofre Y minerales Vale, si te derroto Aparecerá el cofre No, vale Por favor, dame corazón Es un objeto No sé si esto es igual Que los juegos de Link Donde en cada mazmorra Encontramos un objeto Para que así me ayude Con la mazmorra O con la historia Mira, ahí tenemos una Una cueva Bueno Eh Una De estos selladas Que si coge una bomba Eh Eh Abrir un camino Vale ¿Y esto qué es? Vale, vale Perfecto Vale Eh Pues No sé por dónde ir Porque ahora no puedo pasar Por ningún sitio Vale, a ver Por aquí estoy Ah, vale Puedo ir Es que Vale, a lo mejor puedo Pero esto es una puerta Adiós Uy Esta cosa Que cosa tú, maldito Vale Lo que tengo son tres llaves, eh Así que vamos a usar Esta de aquí primero Esa cosa de fuego Uy, ahí tenemos un búho, eh Que me intento saber lo que es Vale Vamos a decir la llama Perfecto Un grazón Y este hermano, nada Asqueroso Uy, corre, 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 corre A ver qué es el búho A ver qué es el búho Las estradas sin pico Eh Trata de decir algo Pero Es indesgifrable A ver qué pasa ¿Qué pasa si hago esto? Por nada A lo mejor tengo que acender Alguna antorcha No Están todas encendidas A ver si puedo Eliminar esto ¿Qué pasa si me dejas tú? No Tampoco el escudo De la genada, eh Vaya, vaya, vaya ¿Cómo hago esto aquí? Oh, cuidado Oh Madre mía, tú No No sé ni cómo lo he hecho Ha sido pura potera, chicos Uy, no No Ajá Adiós Ven conmigo Dame el corazón Ay, me ha dado nada, tú Hostia Es que había secretas Y ya ven el Vale, vale Voy a salir la pista Para esto solamente Así que a ver qué me dice Vale, pues no me dice nada, eh Así que chicos Escaleras secretas Hostia ¿Qué es esto, Mario? Estamos en Mario No, no, tú Vale Vale, puedo saltar A ver si puedo saltar Hostia, qué guapo Qué guapo los gombas Va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están los gombas aquí? ¿Por qué? Vale, ¿dónde estamos? Vete a saber dónde salimos, eh ¿Dónde está? Ah, estamos en la sala esta gigante Uh, ¿qué es esto? Eh, eh, yo creo esto Dame lo, dame lo Eh, pues Vale Ay, me cago en todo Usan los polvos Que escudrezco Vale No, no He gastado los polvos Sin querer Eh, uuuh ¿Y qué será, eh? ¿Tú una pluma, ¿no? Has conocido una pluma de rock Eh, de repente te sientes mucho más ligero Vale ¿Y cómo uso la pluma yo? ¡Pucha! ¡Uy! Así que con esto salto, eh Vale Qué guapo tú Uy, uy, uy Pues bueno, tenemos el primer objeto de todos Hace, eh, pues Eh, pues he empezado este juego Eh, el Porque la verdad es que me está encantando Vale Eh, solo llevamos estos 50 minutos Y ahora Acabaré Así que lo podrás ver resumido Eh, Peito Así no, no preocupes No sé cuánto tiempo llevas a que Sí que lo siento Si no he hecho mucho caso del chat Es que Estaba concentrado jugando A ver, ¿puedo saltar? Vale, ¿puedo saltar esto? Ya, genial No te preocupes Que ahora lo podrás ver resumido Ya a ver Que yo Uy, venga Me encanta ese desalto, eh Vale, a ver ¿Ahora por dónde podemos ir? Vale, puedo abrir esas dos puertas Que a lo mejor lo dejo Wow Bueno, bueno Bueno, espérate Vale, aquí Vale, sí Me dije que hay Oh, ese cofre de ahí es otra llave Así que genial Espera, espera Voy a abrir la puerta esa Vale, vale No El escribir esto Este no sé cómo derrotarle aún Uy Pues déjame abrir la puerta Por Dios Que te mueras Vale, pues Segunda puerta, chicos Uy Cuidado aquí Te cao Me han cerrado Salta, Link Salta Perfecto Vale, aquí ¿Dónde lleva esto? Vale, me he dejado el cofre Vale Este será para ir al jefe Así que de un momento lo dejaremos No Me cago en la llamita Joder, tú me están Sacando de aquí ¿Qué es esto? A lo mejor No, me he equivocado Vale Error Corazón Corazón Vale Ay, se le he dado Yo cuando le he dado esta Vale, pues a ver Picas No Así que se los golpeo también, eh Oh Me cago en todo Me ha matado Pensaba que tenía el escudo puesto Van a ver Donde empiezo Dime que empiezo Con el objeto Por favor Vale, pues sí Pues sí Vale, empiezo desde el principio Bueno, aún está Con las calladas Pero lo tanto Mucho mejor peito Va tirando Muchas gracias por preguntar Vale, pues La gelatina Usted, le he saltado Oh, vale, vale Este objeto Es Me encanta este objeto Me multiplica las puertas Que me había Estoy chetadísimo Ahora Que a la que A la que Caiga, caiga, caiga Y esta puerta Me encanta Mira Ahora, para dentro Me encanta Soy link chetado Ahora Venga, venga, venga Va, a ver si ahora Sí, a ver A ver si con los trébol Trébol Ahora Oh, genial Y otro gofre Mira que todo lleno Genial A ver que esconde ¿Qué es esto? Has conseguido el pico petrio Busca alguna estatua Debo dónde colocarlo Vale Espero que Que te haya gustado Y espero que ahora Si quieres Te apetece verlo Desde el todo Esto Así que bueno Nos vemos Espero que te haya gustado Ya sabéis que podéis Chicos Apoyarme Siguiendo Aquí en Twitch Y activando la campanita Para así saber Cuando hago directo Y bueno Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!